No puedo creer que haya una cinta animada de Injustice. Luego de un éxito de estudio en el ámbito de los videojuegos, aparece una adaptación que honestamente deja mucho que desear. Así que ponte cómodo porque vamos a revisar por qué. Ya chequé los videojuegos de peleas de esta saga y como sabemos, otro de los apartados mejor valorados de DC son las cintas animadas, por lo que una versión en película de esta historia específicamente no podía ser más que generar expectativas. Sin embargo, una serie de decisiones creativas provocaron que la mayoría prefiriera hacer como que esta no existe. Y se lo buscaron. Pero antes de indagar en lo que pasó, quiero hablarte de KissFan, el patrocinador de este video. Si estás en busca de claves seguras y baratas de Windows 11 Pro, este es el portal que necesitas para aprovechar de una vez por todas las mejoras de este sistema operativo. Y eso no es todo, ya que incluso cuenta con un apartado de videojuegos al que podrías echarle un ojo. KissFan es un portal 100% seguro donde podrás encontrar claves con múltiples descuentos. Si utilizas el código que ves en pantalla, podrás adquirir Windows 11 con un 50% de descuento, así como obtener Office 2021 rebajado a un 62%. Incluso si lo deseas, comprar ambos en combo por cerca de 41 dólares. Es momento de que te actualices hermano, todos los detalles están en la descripción. Muchas gracias a KissFan por patrocinar este video. Estrenada en el ya lejano 2021, esta adaptación animada busca representar de la mejor manera posible los acontecimientos del videojuego. Sin embargo, no creo ser el único que terminó totalmente decepcionado por el pobre manejo de la historia y todos los personajes. Comencemos con lo más básico. La película debió dividirse en dos partes, ya que no puedes contar algo tan extenso como Injustice en una hora y veinte. Pero bueno, retrocedamos un par de pasos hacia el pasado. El planteamiento de hecho tiene todos los ingredientes necesarios para generar suspenso y al menos tenerte intrigado. Con cosas que realmente ya conocemos, pero siempre es bueno verlo una vez más. Tomando un poco de los cómics para retratarnos como es que Joker manipula a Superman para secuestrar a Lois Lane y más adelante asesinarla. Esta cargaba a su hijo Nonato, lo que provoca que el hombre de acero se desconecte totalmente asesinando al payaso psicópata. Sin embargo, creo que esta es la única parte que busca ser fiel al material de origen, ya que a partir de aquí se toman un par de libertades que, creo yo, hacen que esta sea una versión de la trama descafeinada. Sí, hay muertes de muchos superhéroes, incluso algunas de las más ridículas están representadas aquí. Superman llega a asesinar a sangre fría cuando está realmente estresado, por ejemplo. Pero el personaje es lo más distinto, pues nunca llega al punto de sentirse tan amenazante como el que sí había en los videojuegos. Esto llega a tal punto de que puedo creerme que Batman pueda detenerlo sin necesidad de recurrir al multiverso como en la historia original. Ya había checado esta película antes y de hecho le hice un video cuando salió, pero no recordaba lo diluido que está realmente todo el problema. No creo ser el único al que esta versión le parece realmente diluida, porque para cuando parece están empezando realmente con el conflicto, como si estuvieran tardando en arrancar, la cinta se termina y no pasa absolutamente nada. No hay cliffhanger para después, Superman se redime en cierta perspectiva y hasta Batman le dice directamente que lo utilizarán en algún momento si lo necesitan, haciendo referencia a Brainiac. Miren, no seré yo el que diga que Injustice es una gran historia porque sabemos todo el daño que le hizo a la imagen de Superman y DC en general durante los últimos 10 años. Pero si vas a traer una historia como esta a la pantalla, no puedes eliminar algunos detalles, como el hecho de que este hombre de acero es en serio malvado. Se supone que este es el punto de todo este mundo, si se lo quitas no sirve de nada y para qué me estás contando todo esto. Lo que debió pasar es enfocar una película en todo el prólogo que es los cómics, luego adaptar directamente el videojuego y en algún futuro quizá pensar en Injustice 2. Lo extraño es que estamos hablando de DC, animaciones así hay muchísimas, The Dark Knight Return parte 1 y parte 2, The Long Halloween parte 1 y parte 2, están a punto de dividir crisis en tierras infinitas en 3 partes. Comercialmente hablando, llevar todo este mundo a lo animado es una gran idea, pero qué manera de desaprovecharlo tan feo. O sea, la base de este mundo ni siquiera podemos decir que sea de calidad y aún así ver algo mal adaptado, imagínense cómo me siento. El despropósito también recae en lo burda que tratan la muerte en muchos momentos. Le dedican un par de minutos a la pérdida de Nightwing, es muy conmovedora de hecho a esa escena de Batman con Catwoman. Pero muere Jimmy Olsen y a Superman no parece importarle demasiado más allá de, ah pobrecito. Pierden a Flecha Verde, Batman reacciona y luego no vuelven a hablar de él más adelante como si fuera un soldado más. Y lo que en mi opinión ya deformó totalmente lo que se supone debería ser Injustice, involucran directamente a Raz al Ghul, de forma en que este es quien manipula a Clark para llevar aún más allá sus planes. ¿Qué es esto? ¿Saben qué es lo curioso? La propia historia entiende que hay cosas que simplemente no pueden avanzar de forma natural. Ya que no tienen desarrollo, hay debates interesantes entre los superhéroes sobre si el Hombre de Acero tiene o no razón. Pudieron desarrollar todas esas ideas muy interesantes dentro de todo este relato y no. Esa exposición vacía que no termina llegando a ninguna parte. ¿Recuerdan cómo Wonder Woman originalmente era fastidiosa y odiosa aliada de Superman? Aquí, como hay tan poco tiempo para exponer sus problemas con el resto del planeta, se siente artificial cuando se une a Clark. Tanto así que a la hora de la verdad, terminan sacándola del juego y redimiendola porque no tendría sentido que se pasara del lado opuesto. Nunca vemos a Superman con su régimen y ejército que controla todo el planeta buscando la paz. Está solo enojado y parece maneja el luto de una forma rara y eso es todo. De hecho, el final me parece un despropósito porque está salido de la nada. El punto de que en la historia original tuviesen que recurrir al multiverso es porque trataron de mil y una formas, incluidas con magia, de tener al sujeto de la capa y al no lograrlo, bueno, agarra el teléfono. Acá por otro lado, nada se siente merecido. De pronto llega el de Tierra 1, se pelean un poco. Pero no sirvió de nada porque igual no logra frenar a su contraparte. Así que la respuesta de todo era ¿Cómo no? Una Lois Lane de otra tierra que llega a decirle que está haciendo mal y que se detenga y que creen lo hace. La conclusión es tan de chiste que solo dice, sí, me voy a entregar, llévenme a donde quieran. Batman contesta, cuando te necesitemos, te sacaremos de prisión. Y este dice, no te preocupes, no me voy a escapar. Y sin ningún tipo de supervisión, es la Mujer Maravilla quien se lo lleva a prisión. Por cierto, mujer que estuvo de su lado durante toda la historia y no sería tan buena idea confiar en ella ahora. Ah, miren, no les voy a decir que Injustice no tenía el potencial para una o varias películas animadas. El problema es que tratan de exponernos este mundo como uno cualquiera de DC. Y creo yo la gracia era más bien ver a los héroes que conocemos terminar en este mundo retorcido donde las cosas estaban de cabeza. Acá, como intentan contarte la historia del régimen desde cero, terminan dejando varios huecos, algunas muertes suceden solo porque sí y no tienen peso, tratan de condensar 5 años dentro de la historia y un videojuego en 1 hora y 10. Al final, esto termina como una anécdota dentro de la historia de Batman y Superman. Omiten demasiados detalles, el papel de Aquaman y su reino, Lex Luthor, las píldoras de Kryptonita. Tienen los puntos clave, el guasón, la sangre, muertes morbosas dentro de lo que cabe. Pero después de todo, esta termina siendo la peor forma en la que puedes experimentar la historia de Injustice. Y nuevamente, no puedo creer que estoy defendiendo a los cómics o al videojuego, que tampoco son la gran cosa. Creo que el haberla revisitado justo después de haberlos jugado fue lo que me afectó aún más que la vez anterior. Pero me gustaría saber qué opinas al respecto. ¿Te parece una película animada que vale la pena dentro de todo el entorno animado de DC? Me gustaría saber lo que piensas en la caja de comentarios. No olvides soltar tu like para saber que te gustó este video y traerte muchos más en el futuro. Recuerda que puedes convertirte en miembro del canal para poder tener acceso a contenido exclusivo. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. Música Gracias por ver el video.